muy buenos días gente bienvenido nuevamente a nuestros vídeos hermoso día hoy salimos a caminar un poquitito porque gente lo que se viene va a ser una bomba hoy vamos a llevarlos a comer un sándwich típico y originario de acá de Ciudad del Cabo se llama Gatsby y es el sándwich más enorme y más extraño que vi en mi vida y vinimos a la zona industrial a comprar nuestro Gatsby porque como ustedes sabrán donde compran los locales es donde se consigue la mejor comida y a mejor precio y miren lo que les decíamos de los precios bueno lo que vamos a pedir nosotros no está acá en esta tabla pero por ejemplo la oferta de hoy un sándwich de churrasco con papas fritas 40 rams que son menos de 3 dólares súper barato hasta tenés un puro bols que es como lo que llamaríamos choripán pero con el chorizo de Sudáfrica a 20 rams eso sería un poquito más de un dólar bueno amigos como dijimos estamos en la zona industrial lleno de fábricas así que la gente viene y consigue comida barata acá y abundante miren este va a ser nuestro almuerzo hoy bueno amigos estamos desenvolviendo nuestro Gatsby llegamos a casa y miren el tamaño de este sándwich vamos a medirlo a ver cuánto mide y miren amigos medio metro de sándwich como verán hoy tenemos almuerzo y también vamos a tener cena hoy se come en casa todo el día Gatsby antes de empezar a comer este Gatsby le vamos a contar la historia y se originó en 1976 cuando el dueño de una roticería tenía unos obreros ayudándolos a remodelar su tienda llegó la hora del almuerzo y quiso darles algo de comer entonces fue a la celadera de la tienda y le quedaban sobras un poco de carne papitas pan puso todo en un sándwich y les encantó tanto a la gente que lo probó que luego lo empezó a vender en su tienda y le puso Gatsby y ahí quedó este sándwich que tiene de todo y si ven parece como que tiene estofado de carne tiene papas fritas más adentro no se ve porque está repleto de carne tiene huevo tiene queso lechuga tomate le ponen un montón de salsa y esto es lo que llaman el Gatsby es súper famoso acá en ciudad del cabo y mucha gente que viene de otros países o mismo de otras provincias acá vienen hacia el cabo a probar el Gatsby wow amigo tengo agua en mi boca quiero dejar de grabar y probar esto se aprecian bueno la carne huevos fritos papas fritas una salsa muy similar a la salsa golf la verdad quiero probarlo y esta no es la primera vez que nosotros comemos Gatsby y siempre nos pasa lo mismo cómo empezás a comer este semejante sándwich amigo no puedes agarrarlo con la mano porque tiene toda esa carne adentro se deshace se desarma que sería agarrar entre los dos y ponerlo en el medio y empezar a comerlo así es muy pesado es muy pesado ahora no lo pesamos amigo pero debe debe estar en sus dos kilos aproximadamente de sándwich y bueno lo más conveniente que vimos nosotros para comer el sándwich es despejar la mesa y comerlo desde acá así que cuchillo y tenedor en mano y a comer yo empiezo por acá por las papitas un poco de salsa muy rico van a probar muchos sabores fuertes y típicos si les gustan los sabores fuertes sudáfrica es el lugar para ustedes porque la carne la cocina con un montón de especies con curry al bien al estilo de ciudad del cabo justamente eso iba a decir para que tengan una idea del sabor imagínense un curry bueno es la base de la salsa vista está hecha en un curry o sea la carne está cocinada con curry y bueno y todas esas especies malayas que le ponen muy rico y a medida que vas entrando le alzando y va viendo que tiene el huevo tiene queso tiene un montón de papas y un montón de carne por eso nos gusta este lugar porque por el precio y eso es algo que no hablamos todavía pero por el precio es muy barato y es mucha cantidad de carne la carne está re blandita y re bien saborizada es un montón alcanza como para cuatro personas a almorzar fácil miren ahí mariano le roto un pedazo del sándwich logró sostenerlo todo juntito para que vean a ver ahí está el pan tiene papas se ve bien el huevo ahí la carne las salsas amigos si quisieran darle un bocado a mí no me alza la boca para el tamaño del sándwich quiero pedirles que si les gustó este vídeo si les está gustando lo que les estaba mostrando por favor pónganle un me gusta así youtube se da cuenta que te gustó este vídeo y se lo recomienda a más personas y si querés ayudarnos aún más suscríbete a nuestro canal y si querés recomendarnos algún amigo conocido que le pueda llegar a gustar nuestro contenido así podemos crecer nuestra comunidad y mostrarles más cosas de la vida en Sudáfrica y ustedes se preguntarán mariano daniela cuánto salió ese sándwich lo quiero comer cuánto sale debe ser carísimo debe ser barato bueno esta información se lo vamos a dar en este momento el sándwich el gatsby nos salió 145 ram que vendrían a ser 8 dólares es muy barato muy barato para lo que tiene tiene carne y ustedes sabrán comprar cosas con carne no es nada barato y menos el tamaño de este sándwich si aproximadamente en promedio entre está entre los dos y los tres kilos de el sándwich en peso imagínense te pones de acuerdo con un par de amigos y te sale monedas del sándwich o sea yo pienso que cuatro o cinco personas comen con este sándwich y este tipo de comida lo van a encontrar bueno en ferias en lugares turísticos donde vendan comida local lo van a encontrar y también en los barrios porque los locales lo comen muchísimo nosotros fuimos a un barrio alejado del centro una zona industrial porque sabemos que ahí está el gatsby más grande y más completo que hemos probado le vamos a dejar en el primer comentario el nombre y el enlace con la dirección del lugar por si vienen nacional cabo vale la pena ir a probar este gas y yo diría que es el gas y el más grande y debe estar entre uno de los más baratos también del cabo que hemos probado nosotros y bueno amigos nosotros vamos a disfrutar del sándwich que a ustedes lo vamos a ver en el próximo vídeo adiós